Aún recuerdo mi primera noche como Robin en solitaria, completamente no autorizado y clandestino, y como era de esperarse, no me fue nada bien. Llenar las expectativas de Batman y llenar los zapatos de Grayson, eran lo que más temía en ese entonces. Los regaños de Artemisa son lo que me hacen regresar súbitamente de ese recuerdo. Ok, ok, entiendo. Tren, Superman, más concretamente un clon de Superman. Solo vino a buscar el arco de Ra. Ella solamente quiere esa arma definitiva que gobernaría cualquier civilización del hombre. Esto no es lo mismo, pero las posibilidades con este clon son igual de aterradoras. Las posibilidades son infinitas, Red Hood. Pero ya lo hablaremos cuando despiertes. Diablos, Kaz. De nuevo, gracias por romper mi máscara, Artemisa. Me preocupa mucho el despertar desnudo en una cama que no es de una mujer. Pero me preocupa más aún que... ...hayan traído una máscara idéntica a la mía. ¿Acaso hicieron una réplica exacta? ¿O saben dónde está mi búnker? Sea como sea, si no desperté con una bala entre ceja y ceja, Black Mask debe creer que todavía soy su aliado. Roman me recibe en el vestíbulo de uno de los edificios más lujosos que he pisado. Atina a decirme que Artemisa ya no será problema ahora, y que necesita enseñarme algo. Solamente un tonto como él pensaría que una amazona como Artemisa ya no sería un problema. El poder que Black Mask ha adquirido con el paso de los años le ha permitido hacerse tanto de científicos como de tecnología. Que sin temor a equivocarme, podrían rivalizar con los recursos que Bruce le brinda a la Liga de la Justicia. Aparentemente, Black Mask recuperó el clon de Superman cuando su dueño original, Lex Luthor, decidió mandarlo a destruir. De esta manera, se lo envió a sí mismo. El por qué me necesitaba era la parte más simple de hecho. Si algo se complicaba con los sistemas de defensa del tren, yo era el más indicado para evitar eso. De igual manera que mi intervención crearía la fachada de un robo. Por lo que este clon pasó a ser un producto desaparecido en los libros de cualquier tipo de compañía que haya sabido de su existencia. Al estar viendo fijamente ese contenedor donde estaba esa criatura, mi mente me traiciona de nuevo. Haciéndome recordar cómo es el volver a nacer. El pozo de Lázaro. Esa sensación extraña de querer vivir y ahogarte al mismo tiempo. Esa sensación de no poder saber qué diablo sucede. Y por sobre todo, recuerdo la mirada de Talia al otro lado del agua. Con un semblante que hasta el día de hoy no puedo atinar a decir qué es. O qué era, mejor dicho. Miedo por lo que acababa de hacer. Por romper las reglas e ir en contra de Razzal Cool. Para poder darle de nuevo lo que más deseaba en ese momento a Bruce. O miedo de que vio en lo que me convertí. El ruido del cristal que el grandulón rompe me vuelve al laboratorio. Viéndolo desprotegido y solo... No lo sé, solamente creo que actúe por instinto. Tranquilo grandulón. Yo te protegeré. Te lo prometo. Resulta que estaba equivocado. Black Mask solo lo empeoró. Quisiera sacarlo de esta tortura de inmediato. Pero hacerlo me delataría. Y Black Mask desea que este clon aprenda de lo que es capaz antes de usarlo en las calles. Debe imaginar que lo haría obedecer de una manera u otra. Vamos Jason, piensa. Debo hacer lo que Batman no puede. Deambulando, puedo localizar a Artemisa en el complejo. Ella fácilmente podría escapar. Pero decidió esperar. Y averiguar más sobre el plan de Black Mask. Su arrogancia empieza a molestarme en verdad. Y mataría a cualquiera que se atravesara en mi camino ante mi enojo. Pero este grandulón y su inocente rostro. Solo hacen que quiera actuar más deprisa. Y más eficientemente. Para sacarlo de aquí. Me escabullo de vuelta a mi búnker. A aplicar esas horas de trabajo que Batman haría de estar en esta situación. Buscando las posibilidades. Y cómo podría ser capaz de acercarme a lo que Luthor denominó. Como bizarro. Puedo ser un agente encubierto sin problemas. Derrotar a ninjas entrenados de la liga de los asesinos. Pan comido. Tratar de matar a quien supuestamente fue un padre para mí. Creo que no tendría remordimiento al respecto. Entonces, ¿por qué diablos? Me siento tan inútil en una juguetería. Tal vez es por la manera en la que crecí, ¿no? Y lo más cercano que tuve a jugar con alguien. O a un juguete. Fue una barra de metal. Para ser sincero. Jamás pude conectarme con mis emociones. Ni siquiera tan de vez en cuando como lo hacía Bruce. Creo que este podría agradarle a Bizarro. Artemisa me reitera que esa cosa no es un niño. Sino un arma de destrucción masiva. Pero por alguna extraña razón. Me preocupo por él. Hasta donde sé, solo ha vivido un par de semanas. Me han hecho a un lado muchas veces en mi vida. Al menos debo intentar salvar algo de él. Hola, grandulón. Te traje esto. No, Superman. Ese no es Superman. Y tú tampoco lo eres. Solo existe un Superman. ¿Quién soy? ¿Yo ser monstruo? Yo no ser monstruo. Yo ser Bizarro. Ni se te ocurra decir una palabra, Artemisa. Muchas palabras. Bizarro confundido. Rojo y roja. Yo ser fuerte. A Bizarro no gustarle cuando hablar de él como si no estuviera aquí. Al menos puedo ver que Artemisa no dejaría que Bizarro me matase tan brutalmente. Está lista para atacarlo. Con esa singular hacha que tiene. Pero debo hacer esto por mí mismo. ¡Artemisa, espera! ¿No quieres hablar conmigo? Está bien. Para eso tenemos este amiguito, ¿verdad? Vamos, Bizarro. Cuéntale por qué te sientes mal. Yo no ser Superman. Yo sentirme solo. No estás solo, Bizarro. Yo soy tu amigo. Y ella, la roja, también es tu amiga. Guarden sus armas. Veamos qué más puede hacer. Puedo sentir a Black Mask mirándome. ¿Acaso espera que lo arruine? ¿O quiere confiar en mí? Con Bizarro. Ven, ven acá, Bizarro. Recuéstate, chico. Fue un día largo, ¿no? Bizarro. ¿Puedes oír eso? ¿El corazón de roja? No, no. Pon atención. Estás en un lugar llamado Gotham. Este es tu nuevo hogar. Escucha el sonido de los autos. Las ambulancias que dan esperanza a la gente. A las personas gritando. Riendo, amando, peleando, naciendo, muriendo. Escucha el latir de los corazones sobre Gotham como cuando yo era niño y tenía que dormir sobre una sucia acera. ¿Puedes oírlo? Ciudad. Bonita. Creo que muy de vez en cuando puede darte una gran sorpresa. Sigo atascado en el mismo punto. Y es muy difícil atrapar a Black Mask. Él no tiene la necesidad de explicarle nada a nadie. Y solo actúa como cree que debe hacerlo. Me recuerda a alguien. Me promete de nuevo un imperio que los dos manejaremos como socios. Espero que Artemisa sepa qué hacer mientras debo oír esas patrañas una y otra vez. Aunque por primera vez Black Mask es directo. Y sigue acentuando que la gran diferencia entre él y yo fue que tan rápido decidimos hacer algo que debía hacerse. Él mató a sus padres mientras yo perdí mucho tiempo lamentando mi familia y las cosas que no hicieron por mí. Él construyó un imperio a base de su dolor. Y por primera vez Creo que puedo imaginar el por qué Bruce me acogió bajo su mano. Mientras todos los bufones se jactan de ser mentes maestras con sus planes para asesinar a Batman. Él fue recolectando armamento avanzado y adquiriendo poder. Así que me pregunto si es que el arco de Ra está entre estas cosas. A lo que Black Mask me da una negativa. Afirmando que el arco se encuentra en un barco yendo a su país de origen. Ahí está tu pista Artemisa. Buena suerte. La idea de Black Mask es directa respecto a lo que haremos con este armamento. Me pregunta cómo es que sería Gotham sin un Joker o un dos caras u otro demente. Lo único que falta es limpiar la ciudad y moldearla desde cero. Esto me mata por dentro. Imaginar que puedo hacer aquello que creo que debe hacerse pero a costa del camino moral de Batman y no puedo mentirme a mí mismo. Estoy yardo de que siempre deba ser a su manera. Pero el resplandor morado del tecnovirus que Black Mask sujeta de nuevo me trae a la realidad. Vamos chico. ¿En serio crees que te dejaría estar tan cerca de mí y cerca de todo mi armamento sin saber quién eres? ¿Jason? Lo sé todo sobre ti. No sé cómo te relacionaste con el murciélago. Pero sé y no por investigarlo sino por instinto que tú y él son muy diferentes. Tú quieres hacer las cosas igual que yo. Tú y yo somos iguales en ese aspecto. Únete a mí. Podemos reconstruir esta ciudad juntos. Y lo sabes. Incluso aunque esté a favor de esto Black Mask sigue siendo parte del problema. Así que... Creo que paso esta vez. Quisiera decir que usé a Black Mask para mi causa. Pero él me demuestra que es lo opuesto. Ya que no solo le di un instrumento para gobernar con mano de hierro. Sino que le enseñé a controlarlo. Ahora ve un poco difícil ganar. En especial cuando tiene su propio bizarro cuidándole la espalda. Si el video te gustó te pido que le des like lo compartas con todos tus amigos y si eres nuevo al canal te pido que te suscribas para que no te pierdas el video y no te pierdas el video